MORTAL KOMBAT MORTAL KOMBAT Existe una fuerza oculta en todos nosotros. Solo unos cuantos, los más valientes, la descubrirán. MORTAL KOMBAT La desatarán y abrirán la puerta a un reino de posibilidades. MORTAL KOMBAT Donde las leyendas renacen MORTAL KOMBAT Y nuevas alianzas se ponen MORTAL KOMBAT La pelea llama. ¿A quién traerás? ¿En quién confiarás? Ya no le debemos nada al pasado. MORTAL KOMBAT Una nueva era ha llegado. ¡Es nuestro momento! ¡Esto es... ¡MORTAL KOMBAT! MORTAL KOMBAT ¡MORTAL KOMBAT! ¡Gracias por ver!